¿Por qué decimos el chino es súper fácil? Porque muchas palabras, inclusive las oraciones, son unas combinaciones de diferentes palabras. Imagínense, tienen ahí muchas fichas y simplemente escogen las fichas que necesiten para combinar y expresar el significado que quieren. Por ejemplo, calculadora. Jisuan. Ji. Calcular. Máquina. Avión. Volar. Máquina. Excavadora. Wajue. Excavar. Máquina. Secador. Suifón. Soplar el viento. Máquina. Lavadora. Xiyí. Lavar la ropa. Máquina. Televisor. Dienshi. Máquina. Generador. Fán tien. Ji. Generar electricidad. Máquina. Celular. Shou ji. Mano. Máquina. Súper fácil, ¿no?